No, pues ya subirse a un vehículo, como en cualquier lugar ya son riesgos que uno corre. En el trabajo, uno sale a trabajar y nos vamos a regresar. Con el paso del tiempo, la labor del trabajador del volante se ha vuelto más complicada. La baja economía, las escasas ofertas de empleo, pero sobre todo el alto índice de inseguridad que se vive no solo en Salamanca, sino en todo el estado de Guanajuato. Son algunos de los factores que han orillado a los trabajadores a cuidarse las espaldas. La cuestión de la inseguridad que se está viviendo en Salamanca, pues obviamente se ve este espacio de que no se ve seguridad completamente del gobierno. Meganoticias platicó con un trabajador del volante. Señaló que él vivió una experiencia con su sobrino, también trabajador. Fue privado de la libertad cuando se encontraba trabajando. Una hora más tarde fue encontrado sin vida. Cuando pasan estas cosas, yo digo igual a lo que uno vivió, es la impotencia de saber quién es o por qué. Llama a la gente a la cara y dice, no, se andaba mal. Después de las 11 de la noche, solo un aproximado de 50 unidades trabajan, de las más de 700 que hay en la ciudad, así como también se ha detectado que en la carretera a Celaya es donde más han ocurrido asaltos. Pues más que nada, ya como en estos últimos meses, ya las calles quedan solas después de las 8 o 9 de la noche, ya no nos queda nada, pues ya no hay nada en la calle. El gremio taxista ha sido uno de los más afectados por la inseguridad, ya que durante el 2019 fueron asesinados cinco taxistas y uno en este 2020, por lo que exigen a las autoridades municipales se pongan a trabajar. Meganoticias.